François Barret-Sinoussi, ¿sabían que esta mujer es la descubridora del virus del VIH? Ella es Rosalind Franklin. Sus investigaciones permitieron conocer la estructura del ADN. Sin embargo, fue condenada al olvido por el King College de Londres. Una capacidad de concentración, trabajo, intuición, todo eso se le quita por el hecho de ser mujer. Le prohibieron incluso pensar sobre el ADN, o sea que se fue y dejó lo que había sido su obsesión y su vida. Esta profesora de química inorgánica de la Universidad de Sevilla ha escrito Sabias, un libro que recupera las biografías y logros de grandes mujeres científicas del pasado y del presente que siempre han estado en segundo plano por el hecho simplemente de ser mujeres. Para ponerlas en el sitio que creo que deben ocupar en la historia y que no tienen. Pero luego yo creo que eso puede tener un efecto para el futuro, porque pueden servir como modelo. Modelos para todas las mujeres y para sus propias alumnas, para que no duden por un instante de que ellas también pueden y para que sus logros sean reconocidos en el futuro como merecen. En el último siglo, 16 mujeres han recibido un Nobel, hombres 340. No lo ponen más complicado, ¿por qué? Pues la verdad que yo creo que todavía estamos en una sociedad muy patriarcal. Y que creo que las mujeres también podemos aportar muchas cosas a ellas, no solamente los hombres. Al final es un libro muy guerrillero. Reivindica el papel de estas mujeres porque es una enorme injusticia que no se las conozca. Hipatia de Alejandría, Ada Lovelas, Sofía Kovalevskaya. Si quieren saber quiénes fueron estas y otras grandes mujeres que hicieron, Adela Muñoz lo cuenta en Sabias.